Muy bien, continuamos en este seminario de comercialización de Global Tech. Nosotros ahora estamos con Ricky Negri de Acrea. Él estuvo mostrándonos un poco cómo están funcionando las empresas, el funcionamiento de la empresa familiar, cómo uno lo piensa como que es un productor y en realidad es un empresario y se lo tiene que tomar en serio. Hablaste un poco de lo que tenía que ver con la planificación y tiraste algunos números que chocaron un poquito porque decimos cómo puede ser que un empresario no planifique. Bueno, contame un poco cómo estamos parados en este sentido. Bien, me tocó hacer de telonero de un panel de productores, que estuvo buenísimo, no solo porque haya estado mi hermano, sino que estuvo bueno. Me tocó hacer de telonero de un panel de tres miembros CREA que tiene estrategia de empresa muy distinta. Un productor basado en la máxima o margen de cada una de sus actividades en el sur de Santa Fe. Un productor diversificado de una empresa familiar grande en Salta, a Lucas Elizalde y a mi hermano que es experto en procesos, o sea, lo ve desde la precisión para el crecimiento. Lo que yo les vine a contar justamente de entrada de eso, que el denominador común de todos estos productores que están haciendo lo que les gusta y hacen las cosas bien y le erran y pierden plata igual, llueve igual, los caminos se embarran igual, todas esas cosas, tiene que ver con cómo dirigen las empresas, cómo toman las decisiones estratégicas. La clave está en la dirección. Y la verdad que no es lo común que haya empresarios de productores agropecuarios que tengan claras las decisiones. Ahora estuvimos trabajando 19 grupos CREA, 302 encuestas, donde solamente el 44% tiene los objetivos claros y una de las cosas que a mí más me preocupa es que solamente el 30% lo comparte con la siguiente generación. O sea, la definición de objetivos es un tema de múltiples generaciones, que eso me preocupa, ¿por qué? Porque somos casi todos pymes agropecuarios. O sea, que tenemos un patrimonio, una empresa, y obviamente cuando uno en el rol de jefe piensa el futuro, claramente lo está pensando en función de los otros, pero no siempre lo está comunicando. Lo mismo pasa con los empleados. El 65% no comparte los objetivos y las cosas que hay que hacer y cuál es el desafío con los que trabajan. Entonces yo decía, la analogía a la del remo, ¿no? Si estamos haciendo rafting, ¿sí? Y el año que viene sabemos que es un año de rápidos. Claramente cuando hay rápidos hay que remar, no hay que ni preguntar, todos a remar. Pero cuando estás en un remanso y es donde hay que pensar estas cosas. Hoy no es momento, porque lo que tenemos adelante es un rápido, donde todos tienen que remar. Pero claramente aquellos que reman mejor son los que en los remansos se ocupan de ordenar el equipo, dónde está, si están todos bien, que estén todos cómodos, que todos tengan los remansos en condiciones. En el rápido hay que remar. Pero en el remanso hay que pensar y hablar. Después, por otro lado, hablabas de como una serie lógica de si ante una situación amenazante y una empresa fuerte qué deberíamos hacer, me gustaría que repases. Sí, a ver, eso se llama estrategia genérica y lo que todos tenemos que tener claro es cuál es de un equipo, cuál es la estrategia genérica. La estrategia genérica tiene que ver con observar el contexto, charlas de mercado, de política, de economía, y por otro lado, cruzarlo cómo está la empresa. Y el contexto me puede ser amenazante o de oportunidades, y no es para todos igual. ¿Por qué? Porque amenazante de oportunidades en función de una visión. ¿Cuál es el sueño de esa empresa? Y la empresa puede estar fuerte o débil, de vuelta, con respecto a esa visión. Entonces, empresas fuertes en contextos de oportunidades, crecer, divertirse, avanzar, expandirse. O sea, empresas fuertes en contextos amenazadores, diversificar el riesgo. ¿Por qué? Y porque hay que poner los huevos en distintas canastas, pero quiero decir que tengo muchos huevos. Y en cambio, si yo tengo empresas débiles y arranco empresas débiles, empresas débiles en contextos fuertes, reorganizarte, dejar de ser una empresa débil. Pero en un contexto amenazador, cuidarse mucho, defenderse, prepararse, porque si la cosa sale mal, hay que liquidar. O hay que cambiar activos o hay que cambiar cosas. Y acá hay dos errores clásicos, y los dos son igualmente importantes para mí. Uno es, aquellas empresas fuertes que tienen contexto de oportunidades, que tienen el casco y la escafandra puesta. ¿Por qué? Porque no están creciendo todo lo que pudieran, porque no están haciendo de interesantes para las siguientes generaciones y no le están agregando mucho valor a la sociedad. Están agregando mucho valor, sí, pero el mínimo, podrían hacerlo mucho más. Y por otro lado, las empresas débiles, en contexto amenazador, que hacen locura, que están exponiéndose demasiado al riesgo, también son un problema. Porque están poniendo en riesgo su patrimonio, su nombre y reputación. Los que trabajan con ellos, y normalmente cuando una empresa desaparece, no solo afecta a la empresa, siempre algún proveedor queda en el camino. Muy bien, Ricky, muchísimas gracias. La verdad, ha sido muy claro como siempre y te agradecemos mucho. Muchas gracias.